Vámonos con un personaje padrísimo que hoy se encuentra con nosotros y guapísimo también, qué barbaridad. Les comenté al dar la mención de la obra El Sótano por parte del Teatro Galerías, hoy se encuentra con nosotros Marco Orozco, actor de la obra El Sótano. Muchas gracias, Ceci. ¿Cómo estás, muñeco? Pues, muy contento de estar aquí contigo. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que invites a nuestro público. Claro, claro. La obra El Sótano va a estar espectacular, estamos ad hoc en estas fechas. Sí, claro, y aparte de ser ad hoc, es una gran, gran producción. Buenísima. Pues, con mucha tecnología implícita como mapping, hologramas, la música maravillosa, un juego de luces, una ingeniería escenográfica muy especial. Es todo un ejército que está, aunque somos tres actores nada más en escena, pero es todo un ejército que está atrás de las bambalinas. No, que esto va a estar espectacular porque la vez pasada que vino también Edgar y nuestro director en un momento dado nos platicaban de todo lo que hicieron, o sea, realmente entregaron todo en esta producción. Es un año y meses lo que llevamos de preparación de la obra, fíjate, yo nunca había estado, en esos 45 años de actor, nunca había estado en una producción con tanto mes de antesala para estrenar una obra, pero vale la pena, vale la pena porque es un producto de exportación, se puede decir. Exactamente. Esta obra, el sótano, platícame, ¿cuánto dura? Es aproximadamente dos horas, pero hay intermedio, hay un intermedio, son dos actos. Otra cosa, ¿cuándo se van a presentar? El treinta y uno de octubre arrancamos este jueves a las ocho de la noche, tenemos el uno de noviembre y dos de noviembre, el uno tenemos función a las ocho y a las doce de la noche, una función muy especial que es a las doce de la noche, y el día dos de noviembre tenemos dos funciones, seis y nueve de la noche, son cinco funciones que arrancamos temporada aquí en Guadalajara, después seguimos una gira, una temporada en México, la Ciudad de México y regresamos, yo creo, para el siguiente año otra vez aquí. Qué bárbaros, qué bárbaros, mucha actividad. Pues gracias a Dios, mucho trabajo y ojalá que guste mucho y es una invitación a toda la gente de Guadalajara que venga y vea una súper, súper producción, más que terror es como de misterio porque el terror japonés es más psicológico, ¿no? Que te va llevando, llevando, aunque al final explotes, pero vale la pena. Pues esto va a estar sensacional verdaderamente. Me estaban comentando que van a tener descuentos estudiantes y maestros también, ¿verdad? Sí, hay descuento para estudiantes, maestros y amigos de la tercera edad. Y la tercera edad también, perfecto. Solamente que tienen que comprar sus boletos en taquilla para que puedan tener su descuento. Perfecto, ahora bien, si quieren ir a algunos grupos de escuelas, de maestros, en fin, también pueden hablar con ustedes. Pues sí, que hablen ahí a las galerías y ahí creo que hay algunas promociones también para ellos. Pues esto va a estar espectacular, yo creo que no nos debemos de perder esta gran obra, Salvador, acá Salvador, que nos da a conocer respecto a esto. No, la verdad es que sí, una obra, lo hemos visto, hemos visto el trabajo de todos y definitivamente es algo muy, muy padre. Y sobre todo, como les vuelvo a repetir, de pronto, nunca hay que subestimar el trabajo de los mexicanos, que siempre hacemos cosas tan padres, siempre cosas tan entregadas, que les digo, de repente, con menos hacemos más y eso definitivamente se agradece. Y pues ahí vamos a estar, al filo de la taca. Claro que sí, ahí nos vemos. Lleven acompañante para que abracen o griten y esté cerca alguien. Abrazarlos, o peniscarlos, o aventarlos. O busquen una buena acompañante, ya la pasamos, no sé lo que tengan que hacer, pero disfruten del sótano. Además, una producción excelente, una dirección también, y no se diga de los actores, qué barbaridad, observen qué actor vamos a tener ahí en el sótano. Gracias, mi muñeco. No, gracias, Cési. Felicidades. Chau, gracias. Gracias, saludos a todo tu equipo. Claro, y allá los esperamos. Ándele pues, muchísimas gracias, un aplauso. Recuerden, hay que comunicarse al Teatro Galerías o dirigirse a comprar sus boletos con descuento. Adultos mayores, maestros y estudiantes tienen descuento. Díganme usted, ¿cuáles son las...